La propuesta nuestra está en tratar de llevar el gas natural a los distintos barrios, comenzando por los que tienen mayor densidad poblacional. Y en este caso creo que Cuatro Horizontes es uno de los barrios que tiene una densidad poblacional que da para instalar la red de gas natural. No obstante ello, llevar gas natural a los barrios es complejo, por los costos. ¿Por qué? Porque no son barrios que están colindantes con el casco céntrico de la ciudad que es donde tenemos la red de gas natural. Entonces hay distancias a llevar donde no hay consumidores, no hay consumo, y recién entrar al barrio. Y cuando uno entra al barrio, ahí sí está la posibilidad de cobrar a los frentistas. Entonces, bueno, ante una política que tiene el gobierno de la provincia en materia de gasificación, donde hoy nuestro pueblo hace muchos años es uno de los primeros pueblos turísticos desde el interior que tiene gas natural, pero que tenemos abastecimiento por el lado sur. Cuando el gobernador hizo toda la red de troncal de gas, tenemos ahora abastecimiento del lado norte. Entonces hoy tenemos gas de sobra para el pueblo. No hay problema. El tema es hacer las redes de distribución. Entonces, a su vez, el gobierno también trata de ayudar para que esas redes domiciliares se puedan llevar adelante. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido un subsidio para este tramo en donde prácticamente no hay consumidores para poder llegar a la puerta del barrio, que son 62 millones de pesos, que es el gasoducto que vamos a comenzar de manera inmediata. Y luego, una vez que estamos en la puerta del barrio, vamos a cruzar todo el barrio hasta llegar a la ruta que va a los reartes. Lo vamos a cruzar íntegramente por una de las calles más pobladas, por ambas veredas. Y de esta forma, el barrio va a quedar gasificado. Y, lógicamente, que los vecinos que estén, porque no tienen más de dos cuadras, tres cuadras de distancia, los vecinos que están a la vera de esa calle principal, van a poder ponerse de acuerdo entre ellos y quizás aprovechar a la misma empresa que está haciendo la obra. Nosotros vamos a ayudar a toda esa logística. Estamos haciendo reuniones con el centro vecinal para que cada uno de ellos, los que logren armar grupo, también puedan tener a parte de esta calle central. La obra termina siendo un costo de 130 millones de pesos aproximadamente, 128, 130, que, vuelvo a repetir, 62 millones tiene que ver con un subsidio y el resto se hace cargo el municipio con la responsabilidad de pagarlo a través de la coparticipación, que va a ser descontado, y que nosotros, lógicamente, tenemos que cobrarle a los frentistas. Pero esta es la forma más viable que tenemos de poder llevar el gas natural. Y, lógicamente, aparece el pedido, y que es lógico, de Villa Castelar, Villa La Gloria. Bueno, si bien son barrios menos consolidados poblacionalmente, tienen el gasoducto que pasa por la puerta, pero, claro, es un gasoducto de alta presión. Entonces hay que hacer cámaras reductoras de presión, que también tienen su costo, pero que también eso es lo que vamos a tratar de ir haciendo con el gobierno de la provincia, en el sentido que el gobierno pueda hacer a cargo de ellos esos tipos de obras, y después nosotros, una vez que ya estamos en la puerta del barrio, con los vecinos acomodamos. Y, lógicamente, hay que buscar las zonas más densamente pobladas, porque cuando agarrás, no sé, tres manzanas de terreno baldío, es complicado. ¿No? Es complicado. ¿Por qué? Porque si bien lo podemos hacer por una contribución por mejora obligatoria, en la medida que el porcentaje de los frentistas, un porcentaje mayoritario, diga que sí, después poder cobrar no es tan fácil. Pero es nuestra intención poder llevar el gas a estos barrios de esta manera. Y, a su vez, en el área central, han quedado muchos lugares de 150, 200 metros que han quedado sin gas, porque la extensión del gas natural en nuestro pueblo se fue haciendo por convenios entre vecinos, se juntaban 7, 8 vecinos de una manzana, contrataban a un privado y extendían, y terminaba ahí, en la puerta de un vecino, y después a lo mejor quedaban 100 metros para adelante que no tiene gas. Esto lo vamos a ver, lo estamos analizando para hacer un paquete de esas extensiones y ver si cuando la empresa está trabajando en este barrio, podemos desde el municipio dar una solución y cerrar todos los anillos de estos que están inconclusos en el casco céntrico. ¿Cuál es el plazo de ejecución aproximado de este tendido de esta red troncal en la zona de Cuatro Horizontes? Es muy rápido, deben ser 60, 90 días, porque en la red de gas domiciliaria, al no haber cámara reductora de presión, es muy rápido, porque es ángel y pone el caño, nada más. Después, lógicamente, los vecinos tienen que hacer su adaptación de sus instalaciones y hacerla acometida a cada vivienda, poner el medidor, pero la obra es rápida, la ejecución es rápida.